Un nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presenta, un nuevo informativo por Forex y Sparta. Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. La economía de Japón vuelve a entrar en recesión en el tercer trimestre, julio a septiembre, por la incertidumbre en el panorama mundial. La cifra del tercer trimestre en la tercera economía más grande del mundo se contrae a una tasa analizada del 0.8% por arriba de los pronósticos de una contracción del 0.2% que se estaba esperando. El gobierno de Japón asegura que su economía volverá a crecer en el cuarto trimestre y no plantea medidas adicionales de estímulo luego de la nueva contracción del PIB entre julio y septiembre. El ministro de Economía y Política Fiscal Akira Amari afirmó que Japón se encuentra en la vía de una recuperación moderada, dijo. Aunque existen ciertas debilidades, reconocía. Al inicio de esta jornada y luego de los atentados terroristas en Francia de este viernes, el euro se mantiene con un sesgo bajista, aunque el impacto sobre las monedas espera que sea meramente temporal. Si la historia se repitiera en Francia, podría haber inclusive un aumento de corto plazo en el consumo, similares a los registrados en 2004 en Atocha o en septiembre del 2001 en Estados Unidos, señalan analistas. Las bolsas europeas cotizan este lunes desde su primera hora sin una dirección clara debido a que los inversionistas evitan los activos de mayor riesgo tras los ataques terroristas de este viernes en París. Los índices comenzaron la sesión a europea en negativo, aunque los analistas ya se esperaban que las caídas fueran momentáneas. Los precios del petróleo ganan terreno por los recientes ataques de Francia contra las posiciones del Estado Islámico en Siria, que aumentan la prima geopolítica. Sin embargo, los fundamentales siguen débiles por el exceso de oferta y la potencial desaceleración de la demanda. El fiscal de París identifica a otro de los terroristas suicidas que se inmoló en Francia este viernes. Un hombre de 28 años identificado como Sami Amimour participó en la organización de un viaje a Yemen, posiblemente para unirse a grupos terroristas allá, señalaba el fiscal en París. Esta nueva identificación se asocia también a pesquisas que se han llevado entre Francia y Bélgica, donde se intensifica la búsqueda de posibles cómplices. A tres días de este ataque, de siete hombres en diversos puntos de París, que han dejado por lo menos 129 muertos y más de 300 heridos. Francia inicia los ataques aéreos en contra de la capital del Estado Islámico en Siria este domingo por la noche, en respuesta a los ataques terroristas, con un lanzamiento de 20 bombas en contra de dos objetivos en Raqqa. El ejército de Estados Unidos está ampliando el intercambio de inteligencia con Francia y ha acordado acelerar la transmisión de información dirigida para apoyar posibles ataques de represalia por parte de Francia contra las milicias del Estado Islámico. Jean-Claude Juncker, el líder de la Unión Europea, dice que no cambiarán su estrategia con los refugiados que llegan de Oriente Próximo y de otras regiones luego de los ataques perpetrados este viernes en París. Los ministros del Interior Europeo celebrarán una reunión de emergencia en Bruselas el próximo 20 de noviembre para abordar los ataques terroristas. En la Eurozona, la tasa de la inflación crece más de lo esperado en octubre, según los datos revisados este lunes por la agencia de estadísticas Eurestat. El crecimiento de la inflación interanual aumenta 0.1% en octubre frente al dato adelantado de cero crecimiento en términos mensuales. La tasa de inflación creció el 0.1% en línea con el dato adelantado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, destacó en la cumbre del Grupo de los 20 el ejemplo de España a la hora de acometer reformas estructurales, según fuentes informativas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte a los líderes del Grupo de los 20 que un crecimiento económico basado en un aumento de la desigualdad sería simplemente insostenible. Sindicatos y organizaciones no gubernamentales, además de activistas, exigieron a los líderes mundiales allá reunidos en Turquía por el Grupo de los 20, hacer más para impulsar el crecimiento económico, luchar contra la desigualdad y dar respuesta a la crisis de refugiados y el cambio climático. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, anunció este viernes su respaldo al informe técnico que da luz verde a la inclusión del yuan en la cesta de divisas que componen los derechos especiales de giro y la aprobación definitiva por parte del Consejo del Fondo se esperaría para el próximo 30 de noviembre. El vicepresidente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores en China, Yao Gang, está siendo investigado por un presunto caso de corrupción, informó la Comisión Central para la Inspección de Disciplina del Partido Comunista de China. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento Informativo Por Forex Hispana Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Descúbrelo en nuestra tienda delui Presento Presento Responsabilidad Todos En